El 1999 en la televisión colombiana apareció la producción Yo soy Betty Lafea, después llegaría a México y conquistaría los niveles de rating. Esta producción logró ser una de las telenovelas con más adaptaciones en todo el mundo. Los icónicos personajes no pueden pasar desapercibidos, aún así los más pequeños papeles lograron ganarse un lugar en nuestro corazón. Tal fue el caso de Raúl Santa, él interpretó al cheque en la telenovela. Tristemente se dio a conocer que él acaba de partir de este mundo en su natal Colombia. Según dieron a conocer diferentes portales de noticias, él llevaba varios años con una enfermedad. El actor también se había destacado como guionista y productor, además junto con su hermano gemelo Saúl. Habían trabajado en varios proyectos, los cuales se transmitieron en Colombia. Compañeros de Raúl de Yo soy Betty Lafea a través de redes sociales compartieron tristes mensajes al enterarse de esta noticia, con escasos minutos de darse a conocer la noticia. Varios de los actores con los cuales Raúl compartió el foro de televisión expresaron sus condolencias. Por ejemplo, Julio César Herrera a través de su cuenta oficial de Twitter escribió Marta Isabel Bolaños también en su cuenta de Twitter escribió que su dulce alma descanse en paz. Ana María Orozco, quien también participó en la telenovela Yo soy Betty Lafea, manifestó su tristeza, además de que la envió un fuerte abrazo a Valeria Santa, hija del actor. De igual manera, Marta Isabel en su cuenta oficial de Instagram, quiso expresar sus condolencias más allá, a través de una serie de historias. Ella se pronunció acerca de esta triste noticia. Con sus propias palabras, Bolaños escribió Tras estas declaraciones, la también actriz sostuvo Que el proceso de perder a una persona sí puede ser muy difícil, pero para nosotros, los que nos quedamos aquí en la Tierra, la persona que se va ya está en otro plano astral, y él ya no tiene ninguna preocupación. En sus mensajes, Bolaños concluyó Lo duro es para los que nos quedamos acá. A nosotros no nos acostumbran a aceptar la m*** como un nacimiento. Aunque en los últimos años, Raúl se había alejado de la pantalla chica. Él estuvo dedicado 100% a su faceta de guionista. Él incluso hizo parte de algunos proyectos televisivos regionales, específicamente para el canal Telecafé. Aunque Raúl Santa ya no se encuentra en este mundo, su legado quedará con nosotros para siempre. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.